Música Entrando ya en cada uno de estos, comienzo por la sanidad. Como su señoría recordarán, en 2011 las comunidades autónomas no podíamos afrontar el pago a todos nuestros proveedores sanitarios. Ese año, la deuda sanitaria alcanzó 16.000 millones de euros, el 24% del coste anual de la sanidad pública en España. Una situación que pudo ser reconducida gracias al plan de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno. Hemos pasado momentos de gran dificultad, pero hemos mantenido nuestro compromiso con una sanidad pública universal, gratuita, financiada con presupuestos públicos y con gestión pública de la asistencia sanitaria. A ello nos hemos comprometido esta legislatura en un pacto con 60 entidades. Y así lo estamos demostrando. Por ejemplo, oponiéndonos de manera razonada al previsto copago en farmacia hospitalaria. O defendiendo, sin embargo, la mayor equidad de la reforma introducida en el copago farmacéutico, que usa, como saben, como criterio la renta y no la condición personal de activo pasivo. Y que, por lo tanto, ha supuesto que en Castilla y León 40.000 parados de larga duración y personas en situación de dificultad que, con la normativa anterior, debían pagar por sus medicamentos, hoy los obtengan de forma completamente gratuita. Nuestro compromiso con la sanidad se sustenta en una clara prioridad presupuestaria. Su dotación asciende al 32% del presupuesto en vigor. Somos la tercera comunidad de régimen común con mayor dotación por habitante y año. Y en 2013 destinábamos a la sanidad el 36% de los nuevos ingresos derivados de la flexibilización del déficit, lo que nos permitió, entre otras cosas, y de acuerdo con lo acordado en el último debate de política general, recuperar el horario de detención nocturna en 17 consultorios locales. Esta prioridad tiene su reflejo en la calidad del sistema. Castilla y León es la tercera comunidad de régimen común con mejores servicios sanitarios, según el informe 2013 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y el barómetro del Ministerio de Sanidad nos sitúa como tercera comunidad pluriprovincial, cuyo sistema es mejor valorado por los ciudadanos. Nuestro compromiso con lo público nos impone la obligación de mejorar la calidad y de ser más eficientes. Hemos reducido un 22% la estructura de los servicios centrales de sanidad y de SACIL, y estamos trabajando en una modificación de los servicios administrativos periféricos que contemple una gerencia integrada en cada área de salud para mejorar la atención. Hemos generalizado el servicio de atención telefónica a las urgencias pediátricas, por cuanto supone una menor congestión y un mejor uso de los servicios hospitalarios de urgencia. Vamos a adecuar nuestros recursos hospitalarios a las necesidades de una menor demanda de camas existente en verano, como se viene haciendo en todas las comunidades, manteniendo, en todo caso, la misma intensidad de la asistencia. La reordenación de recursos humanos de atención primaria mantiene en los más de 3.600 consultorios de Castilla y León la intensidad y la frecuencia del servicio en el mismo nivel anterior, permitiendo a la par un incremento de profesionales en los centros de salud urbanos más congestionados. Castilla y León está entre las comunidades con mejores índices de mortalidad evitable. A ello han contribuido iniciativas como los procesos de asistencia integrados en enfermedades respiratorias, las unidades de insuficiencia cardíaca, el código ICTUS y, en estos días, está arrancando también el código infarto, que contribuirá a reducir la mortalidad por infarto de miocardio mediante una mejor coordinación de todos los recursos. Y está a punto de ver la luz el decreto regulador de nuestro modelo de gestión clínica, que permitirá constituir unidades de esta naturaleza en todas las áreas de salud. Un modelo dirigido a facilitar autonomía y capacidad de decisión a los profesionales clínicos, partiendo del carácter público de nuestros centros sanitarios, de la vinculación estatutaria de los profesionales y de la confianza en estos, pues ellos son quienes mejor conocen las necesidades de cada paciente y los recursos del sistema. En este ámbito, uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos es, sin duda, el de las listas de espera. Las demoras en consultas y pruebas diagnósticas alcanzan cifras en Castilla y León que debemos, por supuesto, mejorar, pero que son sensiblemente inferiores a las medidas nacionales tanto en pacientes afectados por mil habitantes como en tiempos de espera. En cuanto a las demoras quirúrgicas, el repunte experimentado en 2012 está siendo reconducido. Y así, los datos nacionales recién publicados dicen que a fecha 31 de diciembre de 2013, la demora media en España era de 99 días, en Castilla y León de 84. En toda la serie histórica, nuestra demora siempre ha sido inferior a la nacional. Castilla y León es una de las solo cinco comunidades que facilitan datos trimestrales de demora. Eso nos permite contar con los del último trimestre cerrado a 31 de marzo pasado. Según estos, hay casi 8.000 pacientes en espera menos que en el mismo periodo del año anterior, habiéndose reducido la demora media de 111 a 83 días. La reducción es del 25% en el último año en ambos indicadores. Estos datos hemos empezado a ofrecerlos, además, distinguiendo prioridades clínicas. Y así, el 92% de los pacientes con prioridad 1, esto es, los casos graves, fueron intervenidos en Castilla y León antes de 30 días. Nuestro propósito es seguir mejorando y garantizar que todos esos casos graves sean intervenidos sin que se supere dicho plazo. Al mismo tiempo que seguimos trabajando para la mejora de las listas de espera, continuaremos avanzando en la estrategia de atención a los pacientes crónicos. Y, por último, estamos mejorando la atención oncológica, con la ampliación de recursos para la radioterapia, el programa de detección del cáncer colorectal, la nueva iniciativa de atención a largos supervivientes o la instalación de un nuevo PET-TAC en Salamanca. Además, hemos procedido a integrar los bancos de tumores de siete hospitales en un biobanco en red como forma de avanzar en la constitución de una red integrada de centros de investigación oncológica que será coordinada por el Centro de Investigación del Cáncer y por el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!